Prodigy Network, líder en crowdfunding inmobiliario, da acceso a inversiones en cualquier parte del mundo a proyectos que anteriormente solo estaban disponibles para grandes instituciones. The Assembly's 20 Field Street, el más reciente proyecto, tendrá espacios de trabajo colaborativo y apartamentos de larga estadía y estará ubicado en el barrio Nomad en Manhattan, el epicentro de las nuevas empresas de tecnología. Para estar a la vanguardia de inversiones en real estate, usted puede invertir para obtener retornos en inmuebles de calidad institucional en Manhattan. Gracias.